Estamos aquí en Portilla Bermeja, a dos mil cuatrocientos y pico de metros, una pasada tío, pero vamos a intentar llegar un poquito más arriba, pero esto es la polla, esto es increíble, aquí viene la gente hacia arriba, me estoy jugando a la vida, un grupo para la gente de Placentia y para el piso de 1º D, y un abrazo para seguir metido.